Hola Samara, ¿qué sucedió? ¡Ay no se avienten! Hoy en medio de prueba, vamos a esperar que ya no nos quede dar una prueba penalidad. ¡Ujo, ujo! ¿Me estás empujando mi cable? Sí, hasta las seis de la tarde. El Jotardo está muy cargado de audiencias y de ese tiempo, de esa paciencia. Entonces, les proponemos, ya le comuniqué a Dani al respecto, que pues ya no le tengo la información completa y correcta. Igual que a ustedes, salí a atenderlos con mucho gusto, pero sí se nos habíamos dado algo comunicado, porque ni modo que estén aquí hasta esa hora. Nosotros sí, como partes, estamos citados, ya no viene el psicólogo ahorita ni nada. Entonces vamos a esperar, no le estoy dando más información hasta después de las seis de la tarde. ¿Pero todo se desahogó en estas horas? Debe de ser, exactamente. ¿Abogada cómo ven? ¿Abogada cómo vio? ¿Cómo vio la actitud de la contraparte? ¿Cómo están? No, es que no. Ahorita también pasaron muchas cosas en la audiencia. ¿Positivas? ¿Llegó Alexa? ¿Llegó Alexa? ¿Cómo está él con... Debe de ser tranquilo, de estar calmado, pero vamos a esperar hasta las seis para... ¿Cómo va a tocar un poquito, no? A Dani, ¿cómo le escucha, abogada? A Dani, ¿cómo le escucha? Tranquila, ya le hablé. Es la primera a la que le doy la información como merece. Y me dice que les va a comentar lo mismo a todos. Entonces saben que estamos en la espera hasta las seis. A las seis, entonces ya es la sentencia, los años. Alexa no vino. ¿Alexa no la vio? No la vi, no la vi. Entonces vamos a referirnos nada más a lo que nos comentó. Abogada, en cuanto a la sentencia, ¿cree que sea menos o...? Estamos esperando la mínima, pedimos... ¿Pero no pasa de hoy, licenciada? No pasa de hoy, no pasa de hoy, por cuestiones de tiempo, los juegados están aplazados, somos de tiempos de audiencia, nos atendió muy bien el juez, pero conforme al tiempo y audiencia ya tiene programadas, pues se van aplazando. ¿Y espera que no se aumente la sentencia que ya se había dado? Sabemos que van a incrementar unos años por los dos vueltos que se están aumentando, pero esperamos y estamos solicitando lo mínimo para el señor Héctor Pan. ¿Cuánto sería lo mínimo? Vamos a esperar. No me gusta adelantarles, también que les doy información que me dé el juez de manera directa. Y ahorita la audiencia se trató de... Con respecto a los videos que se han filtrado, licenciada. A las seis que regresen ya no va a continuar ni una audiencia, nada más. Se repete la audiencia, se suspendió ahorita, se le aportó la misma audiencia que dejamos ahorita sin concluir y ya nada más se va a bombar en las nuevas posibilidades de sanción, de sanción, de sanidad de prisión y de reparación de datos. ¿Cuánto puede tardar eso? A las seis. Pues a partir de las seis, el tiempo que tenga su señor. ¿Ya tienen preparada lo que es el amparo para presentar la solicitud de juicio de amparo? ¿Qué información se les va a hacer llegar también Dani? Ya está con los profesionistas en un punto de pláticas y de avance. Y ya se les dará a ella también. Abogada, solamente para aclarar, serían los dos delitos, ¿verdad? Ahorita la sentencia sería por los dos delitos. Sí, lo que ustedes saben. ¿La sentencia de diez años y medio va a cambiar entonces también la de por corrupción? Sí, bueno, no sabemos. Vamos a esperar ahorita que nos digan cuáles son los pareces. Esa es la información que tengo. Licenciada, nada más esos videos quedarían sin validez por haberse mostrado. No voy a hacer un comentario donde estoy con. ¿La señora Comandés? No las vi, no las vi. Se tomarán medidas para los de los videos. ¿Cómo va la demanda por omisión en contra de Jimmy Hoffman? No, les he de decir, Germán, ¿se acuerdan que ya había quedado en el tema de que se hizo por parte de las otras personas? Sí. Pues ellas decidían el resultado porque la fiscalía sí lo retiró. Pero ustedes lo habían presentado, ¿no? La de la denuncia. Ah, bueno. Ok, gracias. Gracias.